... Lo que ocurrió el 1 de octubre en Cataluña fue un golpe de Estado. Así de categórico se ha mostrado el fiscal Javier Zaragoza en el alegato final en el juicio ante el Tribunal Supremo. El Ministerio Público considera sobradamente probada la utilización de la violencia, con lo que espera una sentencia condenatoria por rebelión. La Abogacía del Estado, sin embargo, mantiene la acusación de sedición. Veremos qué es lo que pasa. En otro orden de cosas, los restos de Francisco Franco no serán exhumados el próximo lunes del Valle de los Caídos tal como esperaba el Gobierno. Resulta que el Tribunal Supremo ha tomado medidas cautelares y ha paralizado esa operación en espera de resolver los recursos presentados. En otro orden de cosas, en la negociación política, pues ya saben, estamos a la espera de que se formen gobiernos después de las elecciones municipales y autonómicas. Lo que parecía un claro acuerdo al sumar PP, Ciudadanos y Vox no está tan claro. Hay una serie de distancias entre unos partidos y otros y hoy finalmente Santiago Abascal ha venido a ofrecer soluciones globales diciendo que está dispuesto a apoyar un gobierno del Partido Popular o también, en su caso, de Ciudadanos. Pero que lo único que quiere es ser escuchado y sentarse en la mesa negociadora de la que cree que debe formar parte. Y un tema más, la visita de Donald Trump al Reino Unido. Todo un espectáculo. Este hombre, que no se caracteriza por sus formas versallescas, está en esa Inglaterra cargada de boato y ceremonial propio de la monarquía británica. La verdad es que lo que quiere es llevarse rápidamente al Reino Unido en un Brexit contundente y rápido para firmar un acuerdo comercial preferencial. En fin, son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza o desde cualquier lugar de España o del mundo. Si lo desean, a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o distrito.tv.es. Saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales y que si quieren mandar los mensajes pueden hacerlo a través del WhatsApp en el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la Mesa de los Intocables, esta noche nos acompaña César Silde. ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Un placer. Guillermo del Valle, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Un placer. Muchas gracias. También, Antonio José Mesa, ¿cómo estás, Antonio? Buenas noches. Muy buenas noches. Y Silvia Sabevedra, ¿qué tal? Muy buenas noches, Silvia. Buenas noches, Javier. Ya saben ustedes que todos los días les planteamos una pregunta en nuestra encuesta. La de hoy ahí la tienen. Es, ¿dio el gobierno de Cataluña un golpe de Estado el 1 de octubre? ¿Dio el gobierno de Cataluña un golpe de Estado el 1 de octubre? Si ustedes creen que no, para votar pueden llamar a 905-80-81-40. Si ustedes creen que sí, 905-80-81-41. Y, en fin, vamos a empezar, si les parece, hablando de las negociaciones que se están manteniendo para poder establecer gobiernos después de las elecciones municipales y autonómicas. Todo el mundo daba por sentado después del recuento del domingo que, en fin, que había un acuerdo evidente entre PP, Ciudadanos y Vox, pero las cosas no están tan claras. El votante de centro derecha sigue sin entender cómo después de que PP, Ciudadanos y Vox hayan sumado esa mayoría suficiente para desalojar a la izquierda de diversos gobiernos municipales y autonómicos, ahora se estén plantando dificultades para la negociación. Ciudadanos no quiere hablar con Vox. Albert Rivera está dispuesto a negociar con el PP, pero la andaluza contando con el apoyo de Vox, pero sin hablar con Santiago Abascal ni darle entrada en el gobierno. Desde Vox, lógicamente, piden respeto. Si quieres mi voto, tendrás que hablar conmigo. Pablo Casado trata de conciliar, proponiendo un encuentro a tres, pero no hay manera. Tan inamóviles parecen las posturas que Santiago Abascal ha terciado para buscar fórmulas novedosas ante el cordón sanitario que les han impuesto y ante la negativa de Ciudadanos a negociar con ellos, los dirigentes de Vox buscan alternativas para evitar que gobierne la izquierda. Santiago Abascal ha propuesto varias opciones. Que gobierne el PP en solitario, contando con el apoyo de Vox y de Ciudadanos, o incluso que sea Ciudadanos el que gobierne con Begoña Villacís como alcaldesa de Madrid e Ignacio Aguado como presidente de la comunidad. Y se preguntan, ¿también así rechazar a Ciudadanos el apoyo de Vox? En un caso, vamos a apoyar a un gobierno, algunos de cuyos miembros no se quieran sentar a dialogar con nosotros. ¿Qué alternativas hay a la llegada de nuevo de la izquierda al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid u otras instituciones? Para nosotros la alternativa ideal era la de un tripartito, en función de las fuerzas de cada uno, un tripartito de todos seamos flexibles, sabemos cuáles son las cosas, que no podremos conseguir del Partido Popular y Ciudadanos. Otra alternativa era la de que gobernara en solitario uno de los partidos. Se entiende el PP, que es el que ha ganado. El PP, que es el que ha ganado. Y que los demás, a través de acuerdos de investidura distintos, podamos votarles. Nosotros hemos planteado, porque tenemos de verdad la mano tendida, otra posibilidad. Y es que, aunque el PP sea la primera fuerza en todas las instituciones, si tiene que haber un acuerdo de ámbito nacional, quizás tenga que ceder en algunas instituciones el liderazgo a otra fuerza política, a la segunda, a Ciudadanos. Nosotros no nos hemos opuesto ni siquiera a que Begoña Villací sea alcaldesa. No nos hemos opuesto a que Ignacio Aguado pueda presidir la Comunidad de Madrid. Incluso el dirigente del Partido Popular más reacio a pactar con Vox, que es el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez de Ijón, ha suavizado su postura, diciendo que bueno, que no es partidario de que Vox entre a formar parte de esos gobiernos, pero que hay que respetar las estrategias y necesidades de cada uno de los territorios. Por lo tanto, yo no soy partidario de que Vox entre en los gobiernos entre el Partido Popular y Ciudadanos. Esa es mi opinión desde Galicia. Ahora bien, yo he de respetar las propuestas y las estrategias y las necesidades de cada territorio. Ha pasado más de una semana desde las elecciones municipales y autonómicas, lo que parecía tan claro en esa noche electoral, ahora todavía no lo tenemos claro del todo. Silvia Saavedra, ¿qué se comenta por Ciudadanos? Cuéntanos. Bueno, la negociación de los pactos, que en el caso de los ayuntamientos es necesario que culmine el 15 de junio, se lleva a cabo a través de un comité nacional de negociación porque afecta prácticamente a 8.000 ayuntamientos y a muchas comunidades autónomas y cada una de las comunidades autónomas de ayuntamientos o entidades locales tienen sus particularidades. Entonces, la solución, o bien al menos nuestra máxima, es que nuestra alidad natural es el Partido Popular. Nosotros vamos a llegar a un acuerdo de puntos porque nuestros programas se acercan en determinadas medidas, por ejemplo, en el ámbito económico y en el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid tenemos un decálogo de 10 puntos que vienen a establecer unas medidas que consideramos básicas para la regeneración y para el buen funcionamiento en el Ayuntamiento de Madrid. Una vez que se hayan negociado esas 10 medidas, pues ya se negociará el partido político con el que se vaya a gobernar. Nosotros hemos señalado eso que nos está alidad natural es el Partido Popular. En determinadas regiones, teniendo cuenta las circunstancias, pues también se pueden establecer negociaciones con el Partido Socialista. Respecto al partido Vox, lo que hemos señalado es que nosotros no vamos a entrar en gobierno ni con Vox, ni con separatistas, ni con independentistas. Esta es la línea general del partido, pero no tenemos ningún problema en que se produzca un apoyo a los distintos programas. No queremos excluir a ninguna fuerza política. Lo único que hemos señalado es que nuestras opciones de gobierno o con quien nos sentimos cómodos para gobernar, que es una labor muy importante, es con el Partido Popular y con una serie de programas y puntos que consideramos que son innegociables. Respetamos a todos los partidos políticos y además tenemos que señalar que estamos en el momento de negociación. Entonces, es muy difícil hablar de futuribles porque luego concurren una serie de circunstancias y cuando se negocia establecen unas máximas para luego ceder. Está todo como muy en el aire. Entonces, luego ya posteriormente, el día 15 de junio, sabremos algo respecto a los ayuntamientos y en el caso de las comunidades autónomas, pues creo que en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid el 3 de septiembre, que el periodo es mucho más largo. Entonces, no es que excluyamos a ningún partido político, sino que nosotros hemos señalado que es que con quien nos sentimos cómodos es con el Partido Popular y con los propuestos y los puntos. Ciudadanos se sienten cómodos con el Partido Popular, pero necesitan los votos de Vox para completar esa alianza. ¿No tienen intención de hablar con Vox? Si nos apoya la votación, pues fenomenal. ¿Pero van a hablar con ellos? Nosotros lo que vamos a hacer es como hicimos en Andalucía y como hizo el Partido Popular en Andalucía, que además está ahí Antonio mirando así de soslayo, pero es verdad. En Andalucía el comportamiento del Partido Popular y Ciudadanos fue el mismo. Nosotros llegamos a una serie de acuerdos y el programa de gobierno... Esperan la misma generosidad por parte de Vox que la que obtuvieron por parte de ellos en Andalucía. Sí, de hecho, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ha salido una noticia también, por ejemplo, que Ignacio Aguado y Díaz Ayuso están negociando ya de forma conjunta la mesa de la Asamblea. Y también esto se ha sentado mal a otros partidos políticos. Entonces, que el Partido Popular tampoco disimule, porque en el fondo está aplicando la misma técnica que... Ahora vamos con el Partido Popular, no se preocupe. Pero dentro del máximo respeto al resto de partidos políticos. Pero ustedes bien tranquilos, porque si no sale el apoyo de Vox, se van con los socialistas y ya se ha arreglado. O sea, ustedes pueden jugar a dos barajas. Nosotros, en el caso... Es que va a ser una negociación a nivel nacional. Entonces, es muy difícil decir, no, aquí con apoyo de tal... No, primero hay una serie de puntos. Si el Partido Popular, por ejemplo, no quiere bajar impuestos, no quiere suprimir, pues en el caso del Ayuntamiento de Madrid, la plusvalía mortis causa, que nos parece una auténtica barbaridad, pues si no lo quiere hacer, pues hablaremos con otros partidos. Porque, oye, pues lo primero son los puntos. Es que esto no es un intercambio de cromos o de puestos, sino esto es un intercambio de ideas y de propuestas que se tienen que llevar a cabo para mejorar la vida de los ciudadanos. Sí, claro, como antes de las elecciones, Albert Rivera lo había dejado tan claro que no pactaría con los socialistas, que ahora sorprende que sea una alternativa viable. Bueno, Albert Rivera lo que dijo es que no se pactaría con el sanchismo, que era distinto del socialismo. No, primero dijo con Pedro Sánchez y luego dijo con el PSOE específico. Bueno, dijo con el PSOE... Bueno, porque Pedro Sánchez es el PSOE ahora. Sí, sí, pero con Pedro Sánchez, para evitar que nadie cogiera el rábano por las hojas y dijera, ah, bueno, pues con el PSOE sí, pero con otro líder, dijo, no, no, con el PSOE no. Y lo dejó claro. Bueno, pues es que, vamos, es nefasta la política que está llevando a cabo Pedro Sánchez, es que nosotros no iríamos con Pedro Sánchez ni a la vuelta a la esquina con el tema, por ejemplo, de la ley del Parlamento Vasco de abusos policiales. No escribas, Antonio, que esto tengo razón, hemos formulado un recurso de inconstitucionalidad. Ha dicho usted, no iríamos a ninguna parte con Pedro Sánchez. Eso quiere decir que no van a pactar con el PSOE. No, la verdad es que no. Que no, que no van a pactar con el PSOE. No, nosotros no vamos a pactar con el PSOE, no vamos a pactar con el Pedro Sánchez, eso lo hemos dicho muy claro. ¿Con el PSOE en ninguna institución? No, el PSOE a nivel nacional. Solo a nivel nacional, se está refiriendo. No, y en el caso de las comunidades autónomas, aquellos dirigentes socialistas que renuncien a la política territorial de Sánchez y que invoquen la aplicación de un artículo 155, entendemos que... ¿Usted puede apoyar a Ángel Garrido como... Ángel Avilondo, perdón, como presidente de la Comunidad de Madrid? Sí, vamos a ver, es que hay una serie de puntos con los que no estamos de acuerdo, como por ejemplo el tema de los impuestos, el impuesto de patrimonio, la subida de impuestos que propugna el Partido Socialista, yo creo que ahí chocamos, estamos en las antípodas. Entonces, el pacto a nivel de comunidad autónoma con Gabilondo, pues es bastante difícil, además sobre todo Gabilondo, que se ha metido en unas arenas movidizas hablando del referéndum independentista, pues la verdad es que estamos muy lejos de pactar con Gabilondo. Nos encontramos muy lejos. Antonio José Mesa. Muy buenas noches, don Javier. Buenas noches, ¿qué le parece? ¿Por dónde quiere que empiece? Es que no lo sé, porque yo con todo este lío... Apáñense ustedes entre los partidos políticos, en los comités estos de negociación que han montado, y cuando tengan fumata blanca nos avisan a los demás, porque nos tienen mareados. Yo creo que solamente hay que dejar que el movimiento... Bueno, pues ponerse en un andar para ver el movimiento de... El movimiento se demuestra andando. Y en ese sentido nosotros ya lo advertíamos a la hora de votar. La única votación, el único voto directo que sirve para echarle sanchismo a Carmena del Ayuntamiento de Madrid y a todo lo que significa el sanchismo y el Partido Socialista, la única alternativa es al Partido Popular, porque la ambivalencia, la ambigüedad que han demostrado siempre los otros partidos, en este caso Ciudadanos, es palpable. Le permitirá que rescate en ese lado a Vox. Un representante, pero yo me limito... Sí, sí, pero bien, entiendo que usted arremelasco a su sardina, pero de momento Vox también se ha mostrado firme para desalojar a la izquierda. Aquí el único partido del que se está dudando respecto a esa voluntad de desalojar a la izquierda es Ciudadanos. Yo te he dejado terminar, Silvia. No, solo quiero decir una cosa, que nosotros no vamos a permitir que Carmena continúe la alcaldesa. Vale, Carmena no, tachada, una. Carmena cero. Una cosa clara, Carmena no, vale, ya sabemos una. Se llama Silvia Aritmética y Suma, y tenemos que sumar todos. Entonces, no hay otra fórmula que no sea sumar Partido Popular, Ciudadanos y Vox. A partir de ahí, quien no quiera dialogar, quien no quiera sentarse en una mesa a hablar y quien ponga cordones sanitarios y ponga vetos, es el que tendrá que dar las explicaciones oportunas. Desde luego nosotros no. Somos la fuerza mayoritaria del centro derecha en el Ayuntamiento de Madrid, sobre el segundo partido del centro derecha que sería Ciudadanos, por llamarlo derecha, y luego Vox. Pero es que hay que ponerse de acuerdo. Y lo que no te puedes poner de acuerdo es poniendo vetos, poniendo cordones sanitarios, diciendo con este no me siento, no es que si está él yo no voy. Oiga, son partidos constitucionales todos, que son respetables, nos gusten o no, que han recibido su apoyo popular y en el que todos tienen derecho a tener, nos guste o no. La enmienda a la totalidad también la presentan al proyecto de presupuesto en Andalucía, al PP. Se me deja hablar yo, lo he respetado, Silvia, yo creo que no le gusta lo que le digo, pero aguante el chaparrón. Yo en esta mesa he aguantado otros chaparrones que no me han gustado y por no le he dicho que haya dado. Pero es que el chaparrón, si tiene algo de verdad, claro, por eso, a lo que voy. Oiga, ustedes, nada más que hay que dejarles andar para demostrar el movimiento, del que ya se les venía diciendo a los ciudadanos tengan cuidado porque Ciudadanos no es de fiar. Porque hoy dicen que no van a pactar con el Partido Socialista durante la campaña electoral y al día siguiente, después de tener unos resultados, bueno, dijimos el sanchismo, pero el sanchismo es que el Partido Socialista que no, que tenga clara la unidad territorial del país. Si ya empezamos con matices, lo he dicho antes de las elecciones, ese es el problema de Ciudadanos. Yo creo que con el tiempo todavía la gente se dará más cuenta. Pero claro, es que ustedes, además, además, Silvia... Es como si yo digo que el Partido Popular es corrupción. O sea, pues, estás haciendo a priorismo y afirmaciones excesivas. Yo sé que no le gusta lo que le digo, pero escuche. No, yo no estoy alterada, pero es como si yo llamo corruptos, corruptos y corruptos, y no, porque me imagino que hay gente del Partido Popular... Recurren a la corrupción que es... Hombre, la corrupción es algo muy grande, Antonio. Sí, sí, yo no se lo discuto, pero que argumenten lo que estamos hablando. No tiene patas de banco para salirse por la tangente. Pues yo te lo voy a argumentar, yo te lo voy a argumentar. De hecho, en el Ayuntamiento de Madrid hemos ido de la mano con el Partido Popular y hemos hecho una fuerte oposición a Carmina. La democracia también es saber escuchar. Y entonces, ustedes, en Andalucía, demostraron que no, no están capacitados, son inmaduros. ¿Les falta madurez política? Siento decírselo, pero es así. Pero vaya cara dura, por favor, que la enmienda a la totalidad del presupuesto es lo que va a poner también al Partido Popular. Cara dura la de ustedes, que no se querían sentar en una mesa con Vox en Andalucía, y se reunían de tapadillo en una estación de tren a la venta de Andalucía. Bueno, yo creo que... Y el único partido que puso encima de la mesa, los dos que no se querían poner de acuerdo, se llama Partido Popular. Pero si Vox está también... Con lo cual, no se apunte usted tantos que no le corresponde. Vox también está enfadado con el Partido Popular porque no hace caso de los puntos con los que llegó a acuerdo. Con todo el mundo. Si les parece, vamos a hacer un pequeño alto en esta mesa de negociación. Les recuerdo el pacto del abrazo. Tan cordiales palabras para ver si lo analizamos de otro modo. Don César, ¿cómo lo ve usted? Pues hombre, yo creo que el Partido Popular es como, en fin, el relleno del sándwich que está entre medias de las dos rebanadas, una Ciudadanos y otra Vox. Y claro, la rebanada de arriba, que es Ciudadanos, no quiere nada con la rebanada de abajo. Con lo cual, así, el sándwich poca consistencia va a tener. Lo cual me entristece mucho. Porque yo recuerdo los comienzos de Ciudadanos cuando era un partido estrictamente regional de ámbito catalán. Y la primera vez que... O cuando Ciudadanos, mejor dicho, entra en el Parlamento Regional de Cataluña, creo recordar que con tres diputados, era el apestado de esa Cámara. Y le hacían el vacío. Sobre todo el nazi o analismo catalán. Le hacían el vacío. Y le negaban cualquier legitimidad de existencia por las meras ideas que defiende. Y ahora me da mucha tristeza ver que Ciudadanos con Vox hace exactamente lo mismo. Yo con Vox hay cosas en las que estoy de acuerdo y hay cosas en las que no. Pero jamás, y me niego rotundamente, a equiparar por el lado de la derecha a Vox con los chavistas de Podemos porque no tiene nada que ver. Vox es un partido con el que se podrá estar de acuerdo en sus planteamientos o no. Pero es un partido que lo que quiere es reforzar la unidad nacional. Los chavistas de Podemos lo que quieren es que una parte de España se independice de España, como es Cataluña, y lo apoyan. Con lo cual, hay diferencias más que evidentes. Vox, además, es un partido donde está gente que, en mi opinión, merece como mínimo un respeto. Como, por ejemplo, don José Antonio Ortega Lara. Secuestrado por la banda asesina terrorista ETA durante 532 días, metido en un zulo de 2 por 3 metros cuadrados bajo tierra. Y ahí está don José Antonio Ortega Lara. Por tanto, se podrá coincidir o no se podrá coincidir con Vox. Pero yo le reconozco legitimidad de existencia política por sus ideas, con las que se podrá disquepar o no, y porque hay miles, cientos de miles de españoles que le han votado. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y porque, ya de paso lo digo, moralmente, Vox no es equiparable, o su moral política no es equiparable a Podemos o no es equiparable al nacionalismo para que desde Ciudadanos hagan esa máxima de decir, nosotros no nos sentamos con Vox. Me parece absolutamente irreal. Y me parece que deberían cambiar esa postura, doña Silvia, con el debido respeto se lo digo, pero con toda la claridad. Más que nada, porque lo que defiende Vox, en cualquier caso, puede ser, digámoslo así, una vuelta de tuerca de lo que quiere el Partido Popular con el que usted misma acaba de decir que tiene muchos puntos en común. Entonces, Vox lo que a lo mejor quiere, por ejemplo, es reducir todavía más la carga fiscal. Ustedes quieren reducir impuestos. Entonces, ¿por qué no se ponen de acuerdo en la cantidad de impuestos a reducir en lugar de poner vetos a uno de los partidos que, por otra parte, aritméticamente es imprescindible para formar gobierno? Bueno, ahora estamos en negociación. Entonces, también es una negociación de máximos. Entonces, las negociaciones se van desenvolviendo. Entonces, es que no, ahora mismo es imposible decir, oye, no, es que no vamos a llegar a acuerdos con tal... Es que es imposible. O sea, ahora mismo te puedo afirmar una cosa de la contraria. Pero, ¿cómo dice eso? Vamos a ver, el Partido Popular no es el más legitimado para hablar de vetos... Más legitimado que usted sí, porque tengo más votos que usted. No, no, no. O sea, fíjese si estoy legitimado. Bueno, pero habéis perdido un porrón en el Ayuntamiento de Madrid, de 21 con 13 a 15, ¿eh? Lo que quiero, pero seguimos siendo las... Por encima de ustedes. Bueno, pero habéis perdido la segunda fuerza más votada, no la primera, ¿eh? Que sigamos con esta alfable mesa de negociación. Vamos a completar ronda de opiniones. Don Guillermo. Voy a completar desde fuera... Que sí, salgase, salgase. Este monográfico de la armonía del centro de derecha español. Voy a hacer unos apuntes desde la cordillera izquierdista. Pero felicitándonos todos de que todo va tan bien y de que es muy armónico. Ahora no sé si es la fiesta de la democracia y todo eso, estupendo. Estoy totalmente de acuerdo en que las matemáticas y las aritméticas son tozudas, claro. Y entonces, si se quiere hacer un gran pacto entre el centro de derecha español, en el que hay hoy tres formaciones políticas, pues hay que sumar a las tres formaciones políticas. Y lo que es legítimo y justo, y entiendo la posición de los partidos políticos que así lo exigen, es que en esas negociaciones quieran estar presentes las tres formaciones políticas. Lo que no se le puede exigir a un partido, ya digo, desde una distancia sideral e ideológica con Vox, ¿por qué va a regalar el voto de cuatro concejales en el Ayuntamiento de Madrid y de ni más ni menos que de doce diputados autonómicos en la Asamblea de Madrid? O sea, ¿por qué razón se van a regalar esos votos? Se nos dice, Ciudadanos está cómodo con el Partido Popular y es el socio preferencial. ¿Por qué? Porque hay grandes afinidades en cuestiones económicas, decía don César. Bueno, a ese respecto, cuestiones económicas y cuestiones fiscales, no debería haber mayor problema si nos tomamos en serio entre todos, si nos tomamos en serio a los votantes para pactar con Vox, porque en cuestiones económicas y fiscales el programa de Vox simplemente acentúa el carácter liberal de los programas económicos y fiscales del Partido Popular y de Ciudadanos. Entonces, si el elemento de consonancia principal entre el Partido Popular y Ciudadanos son las afinidades económicas, la pregunta que habría que formular es ¿por qué se excluye de esa mesa a Vox? ¿Por qué? Es decir, en cuanto a la querencia por eliminar el impuesto de sucesiones, en cuanto al deseo por eliminar el impuesto de patrimonio, en cuanto al deseo por eliminar el impuesto de plus valia mortis causa a nivel municipal, ¿qué discrepancias de fondo va a haber con Vox? Con Vox, déjame terminar, Silvia, déjame terminar. Es decir, planteamiento es ese, yo entiendo que haya partidos políticos, obviamente que están representados, que son democráticos, hasta que no se inste a un grupo político su ilegalización, o sea, si se entiende de oportuno, pero vamos, que no veo base, obviamente, pues que exijan, obviamente, que se les tome en consideración y que no se les tome el pelo, es decir, que no regalen el voto y que no firmen un cheque en blanco, es que es razonable y es entendible. ¿Cómo es entendible decir? Bueno, si se ha mantenido un veto estricto al Partido Socialista, reubicándose ciudadanos claramente con un partido diferente al que nació en 2005 en Cataluña, en 2006, que era un partido que venía a ubicar los devaneos nacionalistas del Partido Socialista de Cataluña, era un partido que se definía como el centro izquierdo no nacionalista y tras mil y un bandazos, pacto con libertas de por medias, es un partido que ya se autodefine, un partido de centro derecha liberal, ¿por qué ahora sí que se abre al posible pacto con el Partido Socialista no sanchista, cuando se nos dijo que ya no existía ese Partido Socialista no sanchista, sino que el Partido Socialista y el sanchismo eran exactamente los mismos, y ahora sí, Lambano, Tudanca, hacen un juicio sumarísimo en contra del sanchismo, cuando eran epítomes del sanchismo, ahora sí que se puede pactar con ellos. Es decir, es que a mí cosas que no me parecen serias. Si se dice que hay una... Ya no estamos en elecciones, don Guillermo. Claro, bueno, pues entonces vamos a decir, claro, que estamos tomando el pelo a los votantes de una manera flagrante. Venga, pues ya está, ha llegado al punto de una manera clara. A ver, Silvia. Bueno, por alusiones, primero, respecto a los pactos a nivel autonómico con Vox, Vox es un partido que quiere suprimir las comunidades autónomas, entonces es muy difícil, es muy difícil. Sí, pero es que es distinto, que yo sepa es distinto. Claro, claro que es distinto. Y se trata de reducir las diputaciones, porque hay una serie de competencias que están duplicadas, de hecho incluso hay unos estudios que ha realizado su partido político, por si no lo sabe, respecto a las dobles competencias y la administración y la racionalización de la administración tanto local a autonómica... La diputación de Pontevedra total, y dígales de quitar la diputación. No, bueno, se puede reducir, o hay determinadas competencias que no hace falta... Y eso le hace para vetar a un partido político, el que quieran quitar a los jóvenes autonómicos. Vamos a ver, déjame explicar, es que mira, por ejemplo, con José Luis Martínez Almeida nosotros tenemos mucha mejor relación en el Ayuntamiento de Madrid, porque es que esos ataques no son tan, digamos, punzantes. No les queda otra. No les queda otra, no. No, al revés, desde luego, todas las propuestas... Bueno, esa actitud no lo siento mucho. Ahora se va a ir a votar a Villacis, la que acaba de liar usted. No, pues no, vamos, para nada, en absoluto, nosotros tenemos buena relación, cuando hemos planteado, por ejemplo, bueno, pues algunos de los casos de presunta corrupción de Carmena, como la retangente, oye, lo comentamos con tu partido, con el Partido Popular, y fuimos de la mano para intentar tener más fuerza. O sea, que nosotros, la verdad es que hemos tenido un trabajo bastante en equipo para acabar con el partido del populismo de izquierdas de Manuela Carmena. Entonces, creo que esa buena relación, la verdad es que es una pena que se rompa por el tema de los pactos y por ataque ahora en los pospactos. Pues creo que esa actitud de algunos dirigentes del Partido Popular de echarse, bueno, de echar las garras a Ciudadanos, pues no es positiva para nuestros votantes ni para las personas que han confiado tanto en el Partido Popular como en Ciudadanos. Creo que es bastante... o sea, la verdad es que los resultados no van a derivar en nada bueno, pero insisto... La línea baja las están poniendo ustedes. A ver, que nosotros no estamos vetando a nadie, que aquí el discurso es por qué Ciudadanos veta a una opción que favorece el cambio político en el Ayuntamiento de Madres. Porque el Partido Popular toma el pelo al Partido Vox, firma un acuerdo en Andalucía que no cumple y Vox ahora se está planteando una enmienda a la totalidad del presupuesto porque dicen que no han cumplido el acuerdo con el que llegó el Partido Popular y Vox. Al menos nosotros vamos por delante, lo peor es que se puede... ¿Ustedes no están en el gobierno? Nosotros estamos en el gobierno. Ah, no, es que me dice que el Partido Popular... ¿Llegasteis a un acuerdo? Le recuerdo que el gobierno de Andalucía está Ciudadanos. Vamos a ver. Antonio, déjame explicarlo. Si Ciudadanos dijo que ese acuerdo con Vox en Andalucía no se sentía incluido en él, con lo cual, y que era papel mojado, lo primero que lo dijo fue Ciudadanos en Andalucía. No, no, pero que ellos no lo están haciendo. Ellos no lo están haciendo. Nosotros al menos vamos por delante. Decimos, oye, mira, no nos queremos sentar en el gobierno con Vox. Pero es que el Partido Popular lo que hace es, sí, bonito, siéntate que luego no te voy a hacer ni caso. Y eso es mucho peor porque van por detrás. O sea, de verdad, eso es lo que está haciendo el Partido Popular. No vayáis de santos. Porque es que les vais a hacer sentar y luego les vais a intentar tomar el pelo y decir, venga, bonito, aquí tienes el boli, venga, tédate tranquilo. Que no, que no, porque nada. Pero es que Ciudadanos se negó a sentarse con Vox en Andalucía, doña Silvia, tiene usted que recordar eso. Y el PP lo que hizo fue hablar por separado con Ciudadanos y con Vox porque Ciudadanos en Andalucía se negó a sentarse con Vox cuando, como muy bien ha recordado don Antonio, se reunían con los de Podemos en Andalucía en una cafetería. Con Podemos, sí. En una estación de tren, de tapadillo. Las cosas como son, doña Silvia. Ignoro las circunstancias de esa reunión, por lo que no puedo hablar de esa reunión, no sé, lo leí en la prensa de pasada. Pero ¿saben lo que ocurre aquí? El problema es que a Ciudadanos, que está inserto dentro del grupo ALDE en Europa, se le ha contado por parte de Macron y de otros líderes liberales europeos. ¿Qué tiene Albert Rivera con los franceses? Es el fondo, el sustrato. Se le ha contado que Vox es un partido que forma parte de la extrema derecha y de la derecha alternativa, de la alter right, de la derecha radical, de la derecha de Salvini, de la derecha del Frente Nacional, que son partidos eminentemente populistas y uno de los rasgos definitorios de ese contenido de esa derecha alternativa es la ruptura con la propia Unión Europea, la ruptura con el euro y una serie de políticas muy intervencionistas como las inherentes a esa extrema derecha que es profundamente proteccionista. Y Vox tiene un programa económico que no tiene absolutamente nada que ver con eso, que es un programa económico totalmente ortodoxo, incluso un programa económico neoliberal, que es bastante asimilable al del Partido Popular e incluso al del propio Ciudadanos. Yo lo único que significo, no digo que yo esté de acuerdo con ese programa económico, porque estoy en los antípodos de ese programa económico, pero digo que es un error ubicar a Vox dentro de ese frente al que se quiere vetar por persona interpuesta, porque es al de quien manifiesta que hay que poner una línea roja, un corno sanitario, respecto a esos partidos, pero Vox no forma parte de esos partidos, es verdad que puede haber discrepancias en las cuestiones nacionalistas, identitarias, pero bueno, cuando se acentúa por parte de Ciudadanos, que Ciudadanos es un partido del voto refugio contra la izquierda para que no gobierne la izquierda, para que no gobierne el socialismo, para que no gobierne el podemismo, que es un partido liberal, que es un partido que en lo económico tiene el mismo programa económico prácticamente que el Partido Popular, entonces, ¿por qué el veto a Vox? Es que ahí chirría algo, ahí hay un error de concepto. El voto veto a Vox porque Vox forma parte de una corriente que es populista. No, Vox forma parte exactamente de la misma corriente económica de la que forman parte el Partido Popular y Ciudadanos que es menos Estado, más limitación de lo público en favor del mercado. Ese es el bloque homogéneo que se ha visibilizado durante la campaña, lo que pasa es que Ciudadanos está en esa ambivalencia, es una contradicción a la que le ubica la propia pertenencia o inscripción a una familia política europea. Ese es el problema. No, nosotros no somos un partido de centro, están las negociaciones en marcha. Y entonces nosotros... Es que ahora mismo está todo en el aire y yo voy a hablar de futuribles. Si subrayan las afinidades económicas con el Partido Popular entonces tendrás que decir nuestros programas económicos, Vox y Ciudadanos no están tan alejados. Queremos eliminar impuestos, queremos reducir impuestos y queremos reducir el peso del Estado. No estamos tan lejos. Pero a lo mejor... El primer ciudadano será diferente. Pero nosotros no estamos a favor de que se supriman por ejemplo las comunidades autónomas ni tampoco que se supriman los derechos al colectivo LGTBI. O sea, no estamos a favor de determinar las posturas que adopta democráticamente el partido y legítimamente el partido Vox. Pero tenés algunas discrepancias también en lo moral con el Partido Popular. Sí. A Pusos es un partido conservador en lo moral. Y respecto a la eliminación de las autonomías, la reordenación o la modificación del título octavo de la Constitución pues también pasaba por ahí efectivamente la eliminación de las diputaciones provinciales y forales. Es decir, es legítimo. No te hace antidemocrático querer revisar las comunidades autónomas, eliminarlas o sustituirlas por otra cosa. Y respecto a las discrepancias morales también las tenés con el Partido Popular. de las comunidades autónomas porque es verdad que las comunidades autónomas no existen hasta el año 1978 pero actualmente en España hay 47 millones de españoles. Y las estructuras administrativas efectivamente tienen que reducirse pero suprimir las comunidades autónomas es absolutamente una locura. O sea, desde el punto de vista económico. Yo hay una cosa que vería mucho más de lógica. Si Vox hubiera puesto como condición sine qua non para negociar la supresión de las autonomías entendería perfectamente que Ciudadanos dijera no nos sentamos con Vox. Pero hasta donde yo recuerdo creo que Vox no ha exigido como condición sine qua non para negociar en el Ayuntamiento de Madrid o en la comunidad donde Vox no se quiere donde Ciudadanos no se quiere centrar con Vox Vox no ha puesto como condición imprescindible eliminar las autonomías. Entonces, yo entiendo que diferentes partidos No ha puesto ninguna condición. Por eso Solo ha dicho si alguien quiere nuestro voto que se siente con nosotros a hablar. Claro. Hasta donde yo sé. Si bajo mano se están presionando unos a otros poniéndose condiciones. No, pero José Manuel Villegas ha dicho que se explicaría el programa al que llegaríamos con el Partido Popular al resto de partidos políticos. Pero doña Silvia, a lo que yo quiero ir es que el no querer sentarse a dialogar con uno de los partidos cuyos votos son imprescindibles para lo realmente importante para la Ciudad de Madrid en este caso ya que usted es concejal del Ayuntamiento que es echar a los chavistas del Ayuntamiento de Madrid que es recuperar la Ciudad de Madrid para las libertades individuales tan básicas cercenadas por los chavistas como la libertad de circulación que está en la Constitución que es que han hecho un gueto de 472 hectáreas en pleno Madrid donde mucha gente está considerando irse en caso de que siga esto para que no se pueda circular libremente en vehículo particular como si esto fuera la puñetera Unión Soviética. Creo que eso... Ya nos está totalmente de acuerdo con usted en ese argumento con lo cual no siga por ahí. A lo que quiero ir y permítame ya... Ya le he dicho que van a echar a Carmena lo que no ha dicho es que van a poner a Pepo en su lugar. Pero como hay un bien mayor a conseguir que es garantizar lo que no puedo entender es esa posición bastante poco práctica por decirlo muy diplomáticamente de Ciudadanos es decir no nos sentamos con Vox oiga siéntese usted con Vox vea en qué está de acuerdo y en qué no está de acuerdo y a partir de ahí se hace un programa de gobierno un pacto y a gobernar y a recuperar Madrid para los ciudadanos nunca mejor dicho. ¿Sabes lo que pasa don César? Es que a veces... Nosotros lo que hemos planteado es llegar a un acuerdo con el Partido Popular y luego sentarnos con el resto de formaciones políticas ¿Por qué no con Vox? Sí, no con todas nos íbamos a sentar con todas y proponer nuestro programa. El dirigente nacional ha dicho que no se sienta con Vox José Manuel Villegas ha dicho que iba a sentarse para dar explicaciones a los espectadores que están en su casa doña Silvia nos pretende tomar el pelo pero vamos a ver si lo sabes tú mejor Antonio pues cuéntalo cuéntalo que diga Ciudadanos parece que tú eres de Ciudadanos pero si lo ha dicho su dirigente nacional Albert Rivera no se quiere sentar con Vox lo sabré yo mejor no me imagino yo entiendo que usted tenga que venir aquí a salvar los muebles y para usted sea una papeleta difícil y yo entiendo que seguramente en su en su interior seguramente usted quiere sentarse con Vox y llegar a un acuerdo para echar a Carmela y a veces a los que venimos a las teles a las tertulias los peones de los partidos tenemos que defender muchas cosas que bueno que tira que te va y yo entiendo que es su papel el de hoy pero no me cuenta historias quiere decir que José Manuel Villegas ha dicho que no se quiere sentar con Vox para negociar nada ante eso le digo yo oiga usted doña Silvia o entraremos a Vox al cambio en el ayuntamiento de Madrid o tenemos a Carmena de alcaldesa que van a hacer ustedes esa es la cuestión José Manuel Villegas ha dicho que no entraremos en un gobierno con Vox que si plantearemos si llegaremos a un acuerdo bueno es lo que ha dicho porque no les da la gana oiga hagase usted de otro partido si usted no le gusta este partido ha dicho que no negociar que no entra con Vox pues no hagase usted de otro esto es como en boticas me gusta esto ni jaloto hay un comité a nivel nacional pues me imagino que los distintos partidos políticos tendrán sus comités a nivel nacional y oye pues convenzales yo que sé es que ya es muy difícil hablar también aquí de futuribles y hay personas que llevan una negociación cuando no sabemos ni de lo que está yo no sé particularmente de lo que están hablando yo solo sé las declaraciones que hacen los dirigentes de mi partido y José Manuel Villegas ha dicho nosotros llegaremos a un acuerdo con el Partido Popular sobre todo en la mayoría de los ayuntamientos en la mayoría de las comunidades autónomas y luego lo explicaremos en las distintas formaciones y luego se lo explicaremos a los demás sí bueno entonces ahí o sea que sí nos sentamos con todos nosotros somos democráticos es que es poco inteligente no querer dialogar con Vox simplemente el veto no tiene que ver con las animaciones autónomas el veto tiene que ver con lo que hago explicar ahora con la pertenencia a una determinada familia ideológica europea y con ese veto que viene inducido por la pertenencia de Ciudadanos al DE Don Guillermo es una cuestión de trazo grueso porque como usted ha explicado muy bien Vox no es en absoluto un partido ultra a imagen y semejanza de otros con los que algunos querrían buscar comparación es un partido absolutamente democrático perfectamente asumible con unos idearios bastante intercambiables con otras formaciones políticas con el que uno puede estar de acuerdo o no en todo o en parte y que quizá pueda criticar si quiere usted algunas formas pero que han sido agrandadas y desdibujadas por otros enemigos de este partido por opositores a este partido es decir Vox ni expulsa musulmanes ni apedría mujeres ni quita derechos a ciudadanos cosa que otros si han dicho que hace Vox y eso no es cierto entonces a través de ese trazo gordo en el momento en que se les cuelga el cartilito de Facha y hay gente que se niega a fotografiarse con alguien a quien llame Facha que es en lo que se basa por lo visto en la política nuestra española de hoy en día pues se generan este tipo de vetos si pero el Facha ya está muy manido es que es un insulto ridículo si por eso me extraña que nos quedemos en esa Vox es una escisión del partido popular el Frente Nacional saca votos principalmente en el caladero del partido comunista francés en núcleos obreristas el fascismo una escisión obrerista del comunismo es decir Vox es otra cosa es que es un partido que se apoya sobre tres partes ideológicas una el conservadurismo el fuerte conservadurismo moral con la que yo por cierto discrepo el elemento identitario en la defensa de lo nacional que está relacionado con una restricción de la liberación elemento con el que yo también discrepo pero que no tiene nada que ver con el Frente Nacional y el tercer punto un programa como digo muy neoliberal en lo económico pata con la que también discrepo pero que no tiene nada que ver con el Frente Nacional entonces hay que explicarlo bien porque si no caemos en el trazo agroso como dice don Javier de Pablo Iglesias de bien el fascismo me temo que la política en España ha caído en ese trazo sí ha caído en el maniqueísmo entonces nos dejamos llevar pero entonces Ciudadanos si le hubiera gustado si hubiera querido hacer esto igual hubiera sido más inteligente que uno hubiera dado esos constantes bandazos desde sus orígenes y se hubiera quedado como un partido de centro izquierda no nacionalista para reunir ese voto descontento con la deriva centrífuga y totalmente demencial en lo territorial del partido socialista a través de Pedro Sánchez crítica con la que yo coincido hubiera sido igual más inteligente pero reubicarse claramente como un partido frente a la izquierda como un partido para que no gobierne la izquierda como un voto útil frente al socialismo frente al sanchismo y dentro de un bloque común con el partido popular ahora no se puede no se puede vetar a la escisión del PP pero estamos ahora peleándonos cuando Sánchez está haciendo lo que le da la gana han aprobado una ley en el Parlamento Vasco para controlar los abusos policiales eso es lo que están diciendo en este momento todos los electores y los espectadores que nos están viendo ¿cómo podemos asistir a una pelea entre PP, Ciudadanos y Vox? mientras tanto el socialismo campando a sus años y luego la futura condena del presidente pues a lo mejor los presos terminan cuando me refiero a esa pelea entre los tres es porque entre los dos es igual entre esos tres partidos que ese domingo de la noche electoral todos estábamos sumando porque era el que llamábamos bloque de centro-derecha y que en el momento en que dieron las sumas vimos que podía desalojar a la izquierda y a los socialistas de un montón de instituciones y gobiernos tanto municipales como autonómicos nos fuimos a dormir esa noche pensando que ese tripartito alcanzaría un acuerdo después ya hemos visto que se empiezan a poner distancias efectivamente el Partido Popular ha tendido la mano a ambos proponiendo que se sientan en la misma mesa Ciudadanos se ha negado a sentarse en esa mesa Vox anda reclamando que a ellos lo escuchen yo ya no voy a entrar en quien está poniendo unas cosas pero que estos tres hay voces discrepantes porque Alonso por ejemplo no está a favor de que el Partido Popular pero como usted siempre se queda con eso del Comité Negociador Nacional o que la Directiva Nacional del Partido la Directiva Nacional del PP es invitar a todos a que se sienten la Directiva Nacional de Ciudadanos en este momento es que con estos no quiero saber nada y la Directiva Nacional de Vox es oiga que yo estoy aquí si alguien quiere mi voto tendremos que hablar Alonso está ocupado y eso sí que es trazo gordo brochazo es verdad que Alonso está defendiendo los derechos históricos y el cupo y es muy curioso lo que está en fin cómo llama la atención o cómo copa la atención informativa la situación que hay entre Ciudadanos y Vox y se habla mucho de eso y sin embargo a mí me parece mucho más llamativo que un aliado de Ciudadanos como es el señor Valls en Barcelona quiere darle a la alcaldía a una independentista camuflada o independentista lunes, miércoles y viernes y no independentista martes y jueves además de populista y además de todo lo que se le pueda añadir como Ada Colau es decir el socio de Ciudadanos en Barcelona que es el señor Valls quiere que siga de alcaldesa una radical activista y una persona absolutamente nefasta para Barcelona como es Ada Colau cuidado que la alternativa es el abuelito racista no, pero no yo tampoco las declaraciones de Manuel Valls han sido corregidas por la directiva ha sido reconvenido por la dirección nacional del Partido de Ciudadanos y se ha dicho oye, no, no lo que vamos a intentar es lograr un acuerdo con el Partido Socialista para que se gobierne para que el gobierno de la ciudad de Barcelona ni vaya a Esquerra los independentistas ni tampoco vaya a los populistas que se han colado sino que simplemente vaya a Colbini a través de Colboni yo sinceramente pienso que en Barcelona que la situación coincido con ustedes que es dramática prefiero a Colboni que a Colau y con varias pinzas en la nariz prefiero a Colau que al abuelo racista sinceramente que haces Maragall sí, perdón que haces Maragall como apunte pues vamos a cerrar nuestra mesa de negociación puesto que hemos alcanzado montones de acuerdos como han podido ver aquí cada uno va a lo suyo y no sé por qué a mí me da que todo es pose oiga que yo creo que están eso marcando territorio a ver quién llega más lejos un poquito de eso y luego al final se apañaran entre ellos más nos vale que se apañen porque si no muchos votantes de centro derecha se preguntarán qué hemos hecho nos han engañado resulta que no eran lo que nos dijeron que eran pero en fin esperemos al final del partido para ver cómo queda la puntuación vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para hablarles de algo que según la fiscalía fue un golpe de estado hasta ahora mismo ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más podemos acabar con el hambre en el mundo en manos unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo plantale cara al hambre comparte lo que importa mercado de montiz una experiencia única y diferente basados en la gastronomía tradicional especialidad en carnes y arroces mercado de montiz ven y disfruta de un momento único te han abandonado los bancos no consigues financiación en asfi asesores financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en asfi asesores financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono 9 1 510 27 41 y soluciona tus problemas en 15 días a partir del 1 de abril en el distrito televisión proyecciones de la luz oriental se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes martes y domingos a las 16 30 horas a continuación la luz oriental en el distrito televisión de la luz oriental cuida a la luz oriental como la luz oriental la luz oriental del vídeo que lo튼 alaño exploya a la luz oriental y son ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La carretera, mejor más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, yure y soberana. Quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.